Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús. Bien, hermanas y hermanos, soy el evangelista San Marcos. En el capítulo 2, versículo 1 al 12, nos nutre con el pasaje de aquel hombre paralítico que es llevado por sus compañeros. Van donde se encuentra Jesús. Hacen todo lo imposible para que puedan llegar donde está nuestro Señor. Entonces, es una escena muy bonita porque podemos ver el esfuerzo que tienen sus amigos porque este hombre se ha sanado. Sus compañeros saben que llevándolo donde Jesús logrará la sanación. Entonces, veamos lo importante en nuestra vida de fe, que tengamos personas que crean en Jesús. Que tengan de verdad una fe sólida, sincera y que tengan que hacer esfuerzos por lograr lo que se espera. En este mundo facilista, es importante que se caiga en cuenta de eso porque las personas quieren lograr una fe así como a medias, sin esfuerzos, sin sacrificios. Todo siendo fácil porque hoy en día la vida se torna cada vez más fácil, más cómoda y así no puede ser nuestra fe. Por eso ya encontramos personas que todavía después de pasar la pandemia participan de la Eucaristía o no, o ven la Eucaristía por televisión o por internet. Cuando ellos saben que eso solamente se permite cuando la persona está enferma o está recluida en un centro penitenciario o porque tiene que cuidar a una persona que está enferma. Entonces, no podemos nosotros llegar a ese facilismo que de la cama voy a escuchar la Eucaristía, cuidado con eso. Porque las cosas de Dios requieren esfuerzo, requieren dedicación. ¿Cuántas veces tenemos nosotros que esforzarnos por tal vez renunciar a algo que nos gusta, por ir en busca de Jesús? Y algo curioso que sucede en la vida religiosa, en aquellas comunidades donde todo se ha vuelto tan flexible, tan lapso, las vocaciones como que disminuyen. Pero es curioso, en las comunidades religiosas donde son mucho más estrictas, donde hay más sacrificio, donde hay más renuncia, abundan las vocaciones. Ahí vemos muy claro lo que es la fe. La fe requiere esfuerzos, la fe requiere dedicación, preocupación y, por supuesto, descender a este hombre eran riesgos. Tener que subirse al techo, acercarse más o menos donde está Jesús, quitar unas tejas con el peligro de que se pudieran caer, pero todo con el fin de ir descendiendo a este hombre. Oye, qué esfuerzo que tuvieron que hacer, qué riesgos inclusive. Pero lo lograron cuando llegaron donde Jesús, por supuesto Jesús le concedió la sanación. Pero curiosamente dice, tus pecados son perdonados. No le dice, primero levántate y anda. Porque sabemos muy bien que a Jesús le interesa, ante todo, sanar el alma. Que cuando se sana el alma, el cuerpo también se sana. Hay muchas enfermedades que son producidas por problemas psicológicos. Y que estos son por efecto de un pecado, de una culpa, de un resentimiento, de un rencor. Por eso al Señor le interesa primero sanar el alma. Y luego, cuando el alma se sana, el cuerpo comienza a sanarse poco a poco. Y hay unos letrados que se dan cuenta que Jesús está diciendo, tus pecados te son perdonados. Es cuando saltan. ¿Que este hombre perdonando pecados? ¿Cómo así? Ah, es que Jesús comienza a preguntarle a cada uno de ellos. ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados son perdonados. O levántate y anda. Esto es importante, hermanas y hermanos, en la vida de fe. Primero sentir que el Señor me sana, el Señor me perdona, el Señor me limpia. Y ya nos daremos cuenta que la salud comienza a cambiar. Hay que pedirle a Él que nos limpie de tantos pecados que han traído como efecto una enfermedad. La culpa también enferma. Así como también la mejor almohada es una conciencia tranquila. Pues veamos, hermanas y hermanos, necesitamos renovar nuestro interior y así ir sanando poco a poco nuestro ser. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre el Señor, lo siga bendiciendo. Tú eres verdad e iluminas mí. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, has sediado por tu agua viva y beberé. Yo estaba perdido, sentía dos que me invitaban a volver. Yo sentía que me llamabas con dulzura y amor. Ahora vuelvo a tus puentes, Señor. Has sediado por tu agua viva y beberé. Yo no quiero buscar por mi mismo lo que empaña toda mi vida de mi ser. Muerto he estado por mi mismo, Señor. Ahora vuelvo a tus puentes, Señor. Ahora vuelvo a tus puentes, Señor. Y beberé. Y beberé. Y beberé.